que el COE, el COE inicia un gran operativo, muchos oficiales, muchas personas asistiendo a tantos otros que se desplazan por las calles, avenidas, carreteras de la República Dominicana de manera desenfrenada y el 80% de esos que se desplazan están envueltos en esta época del año en algún tipo de accidente producto de la ingesta de alcohol. La gente no ha entendido que para manejar hay que estar consciente y el que está consumiendo alcohol no está consciente, por eso seguimos encabezando las estadísticas a nivel mundial en accidentes de tránsito producto de esa ingesta desmedida de alcohol y que las autoridades aportan su granito de arena para que eso se siga incrementando cada año, porque para esta época del año, para esta época del año que tanta gente toma carretera, que tanta gente se desplaza, levantan esa prohibición del consumo de alcohol a todas horas del día y de la noche y la madrugada, la gente ya no respeta nada, ya no respeta nada. Tenemos un video de una situación que se vivió la mañana de hoy en la sucursal del Banco Popular en Gurabo con un ciudadano que en el día de ayer asesinó a una vecina, se apertrechó en el Banco Popular de Gurabo y ya la policía lo hizo preso, gracias a Dios. Esos ciudadanos tenían una pequeña confrontación por el uso de un callejón en el sector de Cienfuegos de esta ciudad de Santiago, habían ido ya en unas cinco ocasiones a la justicia, el Ministerio Público había intervenido ya buscando una solución que subsanara este conflicto de vecinos que se da con mucha frecuencia y que lamentablemente las autoridades no pueden solucionar, algo que es tan sencillo, tan sencillo como el uso de un callejón. Ustedes saben que en los barrios ya históricamente ha sido así, la gente construye sin respetar el espacio del otro y entra en esos conflictos que debe mediar inmediatamente la cordura de parte del Ministerio Público cuando ellos de forma diáfana no pueden encontrar una solución. Así de sencillo, pero entraron en una disputa que durante varios años los llevó al Ministerio Público, al Palacio de Justicia aquí en Santiago, no pudieron ponerse de acuerdo y un lamentable desenlace provocó que este señor que trabajaba como seguridad en un banco, aquí en Santiago, le diera muerte de varios disparos a esta señora. Lamentable situación. Si tenemos el video, durante la mañana de hoy, señor director, si está listo lo puede colocar, ahí está el video de una situación tensa que se vivió. Ahí están los efectivos SWAT y agentes de la policía nacional. Lamentablemente este individuo le quitó la vida a esta señora en el día de ayer y ahí están las imágenes que compartimos con todos ustedes. Voy a buscar la información porque tengo por acá el nombre del individuo. ¿La puede dejar? Ok, la Policía Nacional apresó a Arsenio Delgado, acusado de quitarle la vida a María Soto de 40 años de edad por conflictos de viejas rencillas, por un conflicto que tenían, por el uso de un callejón. La víctima murió a causa de herida de bala. El hecho ocurrió anoche en el sector La Mosca del Barrio Cienfuegos, aquí en Santiago. El apresado estaba refugiado en la sucursal bancaria del Banco Popular en Gurabo, aquí en Santiago.